Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a ver si se escucha bien. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidos una noche más a Te Cuidamos 2.0. Todavía nos dura un poco el resfriado, así que no nos lo tengáis en cuenta con esta voz. Y bueno, vamos a tener esta noche a Rubén, que nos dice que está un poco nervioso, pero que sabemos que lo va a hacer muy bien. Bueno, para los que no conozcáis a Rubén, deciros que Rubén es pediatra, aparte de un montón de cosas más que nos contará él a continuación. Y bueno, digamos que su especialidad o una de las cosas que más le caracteriza es su solidaridad y su interés por ayudar a los demás. Él nos va a contar todo eso. Y bueno, esperemos que todo funcione bien, como siempre, y no haya ningún problema. ¿De acuerdo? Para los que llegáis por primera vez, deciros o explicaros un poquito la dinámica de Te Cuidamos, lo que vamos a hacer es escuchar a Rubén, que nos va a contar un poquito lo que hablábamos. Va a hablar de redes de solidaridad. Y una vez que él haya finalizado, haremos una ronda de preguntas. Mientras tanto, podéis ir hablando en el chat, pero ya os digo que como va bastante rápido, os pediría que si tenéis preguntas importantes que hacer, las dejéis para una vez que haya terminado Rubén, porque si no nos vamos a volver un poco locos. ¿De acuerdo? Así que bueno, voy a buscar a Rubén. Rubén, te voy a buscar en el chat, a ver dónde estás, y te voy a dar audio. Y también mandos para dibujar o marcar o lo que quieras. Ya sabéis que tarda un poquito en conectar. Vamos a ver. ¿Hola? No, todavía no. Vamos a ver. ¿Hola? Hola. ¿Rubén? ¿Se me oye? Ya, se te oye perfectamente. A ver si te encuentro. Sí, a ver, quiero encontrarte para darte también mandos. ¿A qué? Hoy, no, le he dado a alguien que no. No, mira, a ver. Bueno, es un poquito de lío. Vale, ya está. En principio, te escuchamos. Yo creo que te escuchamos bien, ¿sí? Sí. Hola, un, dos, tres, probando, probando. Sí, se te oye muy bien. Y también tienes, si ves, si ves, si ves aquí, a tu izquierda tienes una serie de herramientas para que quieres dibujar algo, marcar o lo que sea. ¿Vale? Muy bien. La presentación la tenemos aquí, que se nos va a cargar enseguida. Y verás que arriba hay unas flechitas, ¿lo ves arriba? Para ir pasando tus diapos. Perfectamente. Vale, pues cuando tú quieras, si quieres empezar contando un poco quién eres tú, o no sé si lo tienes previsto ahora o después o como tú quieras. Tenía pensado. Y yo cierro mi audio. Hombre, lo digo para ir rompiendo un poco el hielo. Voy a cerrar mi audio para que se te oiga mucho mejor. Y estoy aquí. Y si necesitas cualquier cosa, me avisas. ¿De acuerdo? Silbo. Vale. Perfecto. Vale, pues empiezo entonces, ¿no? Por si hay alguien que no me conoce, voy a intentar dejar de mirar al chat lo primero. Me llamo Rubén García, trabajo como pediatra de atención primaria en Bilbao. Soy padre de un hijo, de momento, por lo menos. Y desde hace algo más de un año, casi año y medio, soy autor del blog Hijas e Hijos de Valladán, sobre pediatría, cooperación internacional, inmigración y solidaridad. Hace ya unos cuantos meses que recibí la invitación de Olga para participar. Y esto es lo que ha salido. A ver qué os parece. Ya había dicho esta mañana en el Twitter que estaba un poco como un flan, pero la realidad es que me encanta que los flanes salgan bien y esperemos que esto también nos salga bien. Quería hablaros de mano de Mafalda, de cuatro cosas o desarrollar cuatro puntos, que son los que tenéis ahí a la derecha. El primero sobre, bueno, pues algunas pinceladas sobre el mundo en el que vivimos. El segundo de ellos sobre alguna de las objeciones que se le suelen poner, pues tanto a las cuestiones relativas a la cooperación y al uso de la red con dichos fines. El tercero, que será el más largo, bueno, pues todo un mundo de posibilidades a nuestro alcance. Y en el cuarto, pues algunas pinceladas para cerrar. Y veis en la parte inferior que hay, bueno, pues una captura de pantalla. Es de un vídeo que preparé recientemente para la iniciativa que llevaron adelante Inaki y Raquel de Sanidad Híbrida. En el vídeo, bueno, pues contaba un poco la historia del blog, cosas de las que se han hablado y cosas que me han inspirado en estos meses. Y, bueno, pues os lo dejo ahí por si alguien quiere buscarlo, pero quería preparar algo diferente para hoy. Así que de eso, pues evidentemente algunas cosas se tocarán, pero de eso no voy a hablaros hoy. Así que si os parece, empezamos. Sobre el mundo en el que habitamos, pues quería reflexionar sobre tres cosas. Sobre los profesionales sanitarios en general, los médicos en particular, los profesionales sanitarios en general. Y seguramente el resto de los profesionales, bueno, pues de otros ámbitos. Sobre la sociedad en la que vivimos y los cambios constantes a los que estamos sometidos. Y sobre la importancia de la red y las nuevas tecnologías entre nosotros. Bueno, pues comienzo con un artículo que estaba haciendo justo ayer y, bueno, ayer no, hoy. Y ayer un curso sobre evaluación de residentes. Y, bueno, pues me ha sorprendido que viniese recogido en algunas de las reflexiones, bueno, pues de un artículo sobre los nuevos profesionales sanitarios que queremos llevar adelante. Pues las referencias a profesionales sanitarios que sean más humanos, que trabajen por un mundo más humano, más justo, que sean conscientes de que están trabajando en un mundo global. Y de las implicaciones que ello tiene en cuanto a actitudes y a comportamientos. No solo el tener conocimientos y el tener destrezas, sino luego las actitudes y comportamientos que se derivan de ellas. El vídeo de arriba, que no está activo, solo es una captura de pantalla, es un vídeo que se titula La historia de las cosas. Quizás lo conozcáis en el vídeo lo que describe. Bueno, pues es el sistema de producción que tenemos en esos cinco pasos. Bueno, pues primero la extracción de las materias primas, el segundo sería la producción de los distintos productos, que luego van a ser bienes de consumo, la distribución a las tiendas donde van a ser vendidas, cómo llegan a nuestras casas a través del consumo y después cómo nos deshacemos de ellos. Entonces, algunas reflexiones que hace en el vídeo, si queréis lo podéis buscar en Google, bueno, pues dos principales, ¿no? Y es que cada uno de estos pasos va generando una serie de víctimas de las que en muchas ocasiones como consumidores no somos conscientes, pues desde la deforestación y la pérdida de biodiversidad en el primero de ellos, la contaminación y la explotación laboral en el segundo, en el de la producción. El tema de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, es decir, que los objetos que después consumimos se vuelven viejos o percibimos que se vuelven viejos muy pronto. Y de hecho, bueno, pues en Estados Unidos hay datos de que tan solo un 1% de lo que se compra, pues permanece en casa con los estadounidenses y supongo con el resto del mundo al cabo de tan solo seis meses. Y posteriormente después hay que deshacerse de todo eso que percibimos como viejo y eso genera residuos que nuevamente vuelven a agredir al medioambiente. Los sistemas de precios que tenemos, es decir, el que podamos comprar tan barato muchos de los bienes de consumo, pues no están reflejando todas esas realidades y cómo afectan a todas esas personas en este proceso. Y eso nos lleva también a la importancia del dinero. Quería haberos puesto un par de gráficos, pero la verdad es que me he peleado con ellos. Entonces, os voy a contar datos del Banco Mundial del 2008. Unos 1.000 millones de personas en el mundo vivían con 76 euros al día. Somos nosotros los que vivimos en los países enriquecidos. Y de los otros 5.600 millones de personas entonces, hoy en día ya somos 7.000, pues 4.600 millones vivían con 7 euros al día y unos 1.000 millones con poco más de un euro al día. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues en Estados Unidos los salarios de los altos ejecutivos en 1980 eran 43 veces superiores al del empleado medio y en el 2005 eran 411 veces superiores. Bueno, pues creo que son dos pinceladas económicas sobre la realidad económica y la crisis que estamos padeciendo o que nos dicen que padecemos y sobre la importancia del crecimiento y de quién crece. ¿Alguien reconoce esta foto? No hay participación en el chat. Es la entrada, efectivamente, Lisa, es la entrada a un campo de concentración. No he conseguido localizar qué filósofo ha sido el que decía la frase de que hoy en día, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y de Auschwitz, el campo de concentración ya no está en Auschwitz, en Alemania. El campo de concentración es el mundo. Y ahora es cuando Olga me ayuda y me coloca el primero de los dos vídeos que quería poner. ¿Olga, me has oído? Hay una epidemia de dolor ajeno en nuestro país. Necesitamos encontrar a todos los afectados para ponerlos en tratamiento urgente. Si tú eres uno de ellos, grita. Muestra el dolor que te produce saber que hay millones de personas que no tienen acceso a medicamentos. Firma el manifiesto contra el dolor ajeno y hazte oír. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú las tomas. Otros se curan. De venta en farmacias por solo un euro. Médicos sin fronteras. Bueno, probablemente conocieseis ya el vídeo. Más allá de la campaña de la que luego también os iba a hablar o por lo menos la iba a mencionar, la cosa que quería subrayar es eso, ¿no? Que después de este panorama, lo menos que nos puede salir seguramente sea gritar eso, gritar de dolor y de impotencia. Y tal vez la tentación podría ser quedarnos en ella, en el dolor y en la impotencia, ¿no? Pero, como decía Mario Benedetti, pues el dolor no es trinchera o al menos no debe serlo, sino que debería ser un pozo del que salir urgentemente y sobre todo del que sacar o del que ayudar a salir a quienes están muchísimo más profundos en el pozo que desde lo que estamos nosotros. En esta diapositiva, que ha salido torcida al revés la etiqueta de la izquierda inferior, os quería hablaros de algunos de los datos de Internet. Tampoco me voy a parar mucho porque estos los tenéis seguramente más dominados que yo. los cambios que ha supuesto, ¿no? En principio, como fuente de información en competencia con los medios de comunicación tradicionales, como una ventana a la realidad para las personas. Y en ese sentido, bueno, pues aprovecho y le agradezco a Miguel que me haya facilitado el estudio que aparece en el lado derecho, un estudio sobre adolescentes de 13 a 17 años, uso de medias tecnologías o de social media y caridad, ¿no? El 72% juega habitualmente con videojuegos o con PC, un 80% usa social media, uno de cada cuatro con 13 a 17 años refiere emplear parte de su tiempo como voluntario, prácticamente la misma proporción de los que aportan dinero también con esas edades. Tres cuartos refieren que su familia ha sido afectada por la situación económica, lo cual también en parte les ha hecho sentirse más conscientes de las necesidades de otras personas. Internet es un medio que nos resulta probablemente a muchos cómodo, que tiene muchas aplicaciones que son gratuitas, que en muchos sentidos ha roto barreras, tanto jerárquicas, democratizando el conocimiento, como geográficas. Hoy en día es posible comunicarse con cualquier persona de forma inmediata que esté en el otro lado del planeta sin ningún tipo de inconveniente. Y esto nos abre una ventana de oportunidad también para cooperar. Pasando al segundo punto, que era el de las trabas o el de las pegas que se le ponen a las cuestiones de cooperación y a las cuestiones del uso de Internet para la cooperación, os quería hablar fundamentalmente de dos cosas. La primera de ellas, sobre el impacto que tiene. Acaba de publicarse la versión en castellano del libro que aparece en la parte superior, Blanco bueno busca negro pobre. El autor, Gustavo Nerín, la verdad es que ha puesto a caldo la tarea de las ONGs, vienen a decir que son absolutamente ineficaces y que 50 años de cooperación no han servido para nada o para muy poca cosa. En el artículo del país de reciente publicación, con motivo de la publicación del libro, pues nueve de esas ONGs respondían al autor del libro, de forma también dura, refiriendo que, aunque ciertas de las cosas que afirma en el libro pueden ser reales, la capacidad de gestión y la capacidad de alcance de las ONGs son las que son. Y en la parte inferior, espero que ahora se me oiga mejor, en la parte inferior es un término anglosajón, Slack activism o Slack activism, que hace referencia a la conciencia de lo extremadamente cómodo que puede ser el cooperar con otros. Ahora, cualquier crisis mundial, como aparece en la viñeta inferior izquierda, puede ser resuelta con un grupo en Facebook, con un hashtag de Twitter y a veces nos podemos perder en otras cosas. Frente a los detractores, hay también quien opina que los cambios sociales y demográficos están llevando a datos, por ejemplo, como que tras el terremoto de Haití fueron recaudados 38 millones, solo recaudados a través de telefonía móvil para la Cruz Roja Americana. Y respecto al fraude, yo la reflexión que siempre me hago es la reflexión de que al final Internet no deja de ser una herramienta más. Entonces, igual que debemos tener ciertas precauciones en la vida real, física, pues en la red también hay que tener las precauciones debidas. Entonces, el timo de la estampita nos lo pueden dar con queso. Uno de los fraudes que encontraba recientemente y que quizás sea bastante evidente es el de la parte de abajo, con la foto de un niño afectado supuestamente de una enfermedad grave. Y luego, bueno, muchísimos me gustas en Facebook a los que pulsar, que en realidad a donde llevan es a páginas de otro tipo de empresas. En la parte más larga, la tercera que os había comentado, he decidido dividirla de esta forma, no hablaros, digamos, de ordenadores de forma pura y dura, de qué podríamos hacer solo con un ordenador y sin pensar en otro tipo de iniciativas. Cómo podemos aportar nuestra voz y nuestra firma a distintas organizaciones o de qué otras formas. Algunas aplicaciones, bueno, pues que aportan quizás bien el juego o bien la interacción. No podía dejar de hablar de dinero y luego comentaros la importancia de poner nuestras capacidades profesionales al servicio de las causas que creamos necesarias y hablaros de dos proyectos concretos al final. El esquema de la izquierda hace referencia a la computación distribuida y básicamente lo que es es aprovechar la potencia de un montón de ordenadores en red conectados a través de una aplicación para dotar de mayor potencia en lugar de que ese trabajo lo haga solo un ordenador central. Algunos de los usos que se le están dando, pues están en el lado derecho y tienen bastante que ver con la medicina, bueno, pues bien para combatir enfermedades, también para estudiar la estructura tridimensional de las proteínas y recientemente, bueno, pues ha sido premiado uno de los proyectos de Foldit y luego en España existen al menos dos, que son Ibercibis y Extremadura At Home, que son otras dos de las posibilidades de colaboración que tenemos. Lo único que habría que hacer sería encender el ordenador, conectarse con el programa adecuado y dejarlo que trabaje y con eso podríamos estar contribuyendo. Cuando os hablaba de poner la voz, pues evidentemente uno de los primeros sitios donde poner la voz puede ser en un blog que sea personal. Yo os he traído tres, bueno, pues que quienes me hayáis leído sabéis que me llaman muchísimo la atención y me atraen mucho. El primero es La regla de William, que es escrito por José Antonio Ritoré, que trabaja en Caja Madrid, en la parte de responsabilidad social y que en el blog lo que hace es plantearse o enfrentarse a la fórmula matemática creada a mediados del siglo pasado y que relacionaba el altruismo con el grado de parentesco. Entonces va recogiendo a través de historias, de personas, de colectivos, de personas anónimas, de celebridades, experiencias que nos demuestran que no siempre se cumple esa regla o que en muchísimas ocasiones no se cumple a pesar de que no salga en los medios. El blog de 3.500 millones, el nombre hace referencia a la mitad de la humanidad que está en riesgo o en situación de pobreza y está escrito a dúo prácticamente por Gonzalo Fanjul con experiencia de cooperación previa en Intermón Oxfam y con Lucila Rodríguez Alarcón, periodista bilvaina afincada en Madrid. Y la tercera es una iniciativa local que combina la parte de blog con experiencia también fuera de la red. Es un matrimonio de Vizcaya también que a raíz del diagnóstico de una enfermedad rara de uno de sus tres hijos decidió enfrentarse a la cuestión de las enfermedades raras ya no solo para su hijo sino el poder aportar para la investigación para enfermedades raras a través de lo que sabían hacer que fundamentalmente es la música y el proyecto se llama Wacom Project y casualmente rebuscando para preparar el siguiente concierto lo tienen en Bilbao el 7 de diciembre. Quizás nos resulten también más conocidas las iniciativas para ciberactuar. Distintas iniciativas, distintas ONGs que nos piden que demos nuestro nombre, que alcemos nuestra voz frente a distintas injusticias que van trabajando. Dos de las ONGs quizás más conocidas en ese sentido pueden ser Greenpeace o Amnistía Internacional. Otras iniciativas también de colaboración en la red podrían ser el Día de Acción de los Blogs que se suele celebrar a mediados de octubre, el 15 de octubre, aunque este año ha sido el 16 y la iniciativa de lo que trata es de que en ese día todos los blogs o los blogs que se sumen a la iniciativa hablen de un tema común como forma de presión y de sensibilización sobre ese tema. Global Voices es una comunidad de más de 500 blogueros y traductores alrededor del mundo que trabajan para aportar difusión a las voces de quienes trabajan en la blogosfera cada día más amplia. Quizás os suene algo más Abbas, fundamentalmente porque uno de los idiomas con los que trabajan es en castellano. Abbas significa voz. Eso trabaja en más de 15 idiomas. Abbas nació en 2007 con la misión de juntar voces por causas que creiesen justas para cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere. Y otra de las organizaciones que trabajan en este mismo sentido y además ellos remarcan que lo que quieren es tu voz, no tu dinero, es One, es una organización de base americana fundamentalmente que trabaja frente a la pobreza y las enfermedades infantiles desde Estados Unidos y fundamentalmente con África y fue cofundada entre otros por bono de deudos. Actuable, hace poco nos contaba Miguel en el blog el caso de éxito de la plataforma Actuable donde es una de las solicitudes que se hizo, a diferencia de las previas, aquí cualquiera puede crear sus acciones y luego, en la medida en que el resto de usuarios se van sumando, eso puede provocar cambios. Una de las últimas y más sonadas ha sido precisamente la de la retirada de la publicidad del programa La Noria de Telecinco a raíz de una entrevista polémica y del pago de esa entrevista. Hace poco que Actuable se ha liado junto a Change.org, que es una entidad similar de origen anglosajón. Si nos centramos en aplicaciones, la mayoría de ellas disponibles en Facebook, las he recopilado de la siguiente manera. Estas son algunas de las aplicaciones de Save the Children y las dos imágenes superiores pertenecen a la Lotería de la Vida. 1.200 de los 360.000 nacimientos diarios del mundo se producen en España, es decir, es una cosa bastante improbable nacer en España. y el juego propuesta es jugar a la ruleta, ver dónde nos habría tocado nacer si jugásemos a la ruleta, lo cual nos permite, además de explorar el país que nos ha tocado, conocer cuáles son las tasas de analfabetismo, de matrimonios infantiles, de pobreza, la existencia o no de conflictos armados, de maltrato, de castigos corporales. Es una de las iniciativas de Save the Children. Y la otra es el mapa de las pequeñas acciones, que lo que nos propone es el cambiar a través de pequeñas acciones que se van reflejando en un mapa para situar personas, niños, proyectos y celebridades en ese mapa. El Plan Mundial de Alimentos de Naciones Unidas tiene tres iniciativas que al final de lo que se trata en las tres es de garantizar o de aportar comida. En el caso de la imagen de la derecha, esta de aquí, que os he pintado, de lo que se trata es de rellenar un cuestionario y por el simple hecho de participar, además de aprender, pero por el simple hecho se dona una comida a Haití. En la inferior, donar la comida, se trataría de elegir alguna de nuestras comidas favoritas, donar el precio de lo que vale esa comida y ese dinero es aportado a distintos proyectos para comedores escolares. Y en el caso de FreeRise, pues de lo que se trata, digamos, da un paso más en el tema del concurso y en este caso sí, por cada respuesta acertada, se donan 20 granos de arroz. Estas dos son dos iniciativas de UNICEF. La inferior es Schoolland, la idea es que tú construyes una escuela en Facebook y esa escuela se convierte en realidad en Zambia, pues en colaboración entre UNICEF e ING Direct. Y la de arriba es una reciente que se dona un día, la campaña son mil días y recoge el embarazo y los dos primeros años de vida de un niño como los momentos más sensibles y más críticos para el desarrollo correcto de los niños. En la parte inferior, es una aplicación animada, en la parte inferior va recorriendo los días, nos va dando diversas informaciones significativas en distintos periodos de esos mil días, nos permite parar en cualquier punto que desemos, para saber cuáles son los datos importantes relativos al desarrollo del niño dentro del útero y posteriormente tras el nacimiento y nos permite después donar un día la cantidad de dinero que queramos. Uy, se me saltó. Estas dos causas es una aplicación de Facebook que se accede a través de las aplicaciones y hay más de medio millón de causas. En la parte de la derecha están divididas por categorías. Puedes sumarte a una y bien difundirla, bien aportar dinero y como ejemplo de una de esas causas, pues tenemos el apoyo a niños con cáncer, que es una iniciativa mexicana para niños que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea. Y como he empezado a hablaros de dinero, voy a dejar al margen todo el tema de cuotas, donaciones y tiendas virtuales, que están ahí y seguramente nos resulten a todos bastante más conocidos, aunque sí quería mencionaros que cada vez más ONGs, especialmente las grandes, Amnistía Internacional, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, ofrecen la oportunidad de hacer legados, incluirlas en nuestros testamentos. Hablando de dinero, y bueno, pues como iniciativa curiosa, es la iniciativa de la ONG Como Tú, Como Yo, pues liderada por el cantautor Luis Guitarra, en la que los productos, fundamentalmente discos, son vendidos a través de la página web, pero el precio lo pone quien lo compra. Y el trabajo que realiza tanto él como el resto de los músicos, etc., también se realiza con esa misma filosofía de precio libre. El dinero después es destinado bien a becas de estudio, construcción de dispensarios, de casas, proyectos diversos que tiene la ONG. La imagen superior, que es la del Big Blue Test, que ha salido recientemente, yo creo que por lo menos en dos ocasiones, en la de la semana pasada, en el TQ de Miguel, y seguramente también en el de Manny, al que no pude asistir. La traía colación, porque en el 2010 lo que se hizo fue que cada adicionado del vídeo aportaba tratamiento con insulina para un año, y al final se consiguieron, para niños en países empobrecidos, y al final se consiguieron 2.000 tratamientos. Os había comentado antes la iniciativa de Médicos en Fronteras de pastillas contra el dolor ajeno, que son unos caramelos de menta que se venden en farmacias al precio de un euro, para financiar proyectos contra 6 enfermedades olvidadas que producen más de 8.000 muertes diarias. La parte de Facebook es la posibilidad de prescribir a tus conocidos, a tus amigos en Facebook, cualquiera de las pastillas, como invitación a que participen bien difundiendo o bien comprando. La parte inferior es una iniciativa de la que he tenido noticia hoy mismo, gracias a Itor Guitarte de Somos Medicina, que se trataría de utilizar redes sociales a través de móviles para asegurarnos el reparto de vacunas en países de África. Siguiendo con el tema del dinero, aunque quizás no tan estrictamente o necesariamente a través de Internet, está la posibilidad de colaborar con microcréditos, que sería colaborar con proyectos. Muchas personas colaboran con cantidades muy pequeñas de dinero y, posteriormente, vuelven a recaudar ese dinero una vez que el proyecto ha sido llevado adelante y quien ha recibido el dinero tiene capacidad de devolverlo. La idea fue de Yunus, de Mohamed Yunus, el fundador del Gramen Bank, que recibió el premio Nobel a mediados de los 2000. El segundo vídeo que quería poneros era precisamente este, pero la plataforma no permite colocar vídeos de Vimeo, así que os dejo el enlace. El vídeo lo que hace de forma muy visual ver cómo ha ido creciendo la iniciativa de Kiva, cómo ha ido creciendo desde el 2005 en que empezó hasta hoy. Entonces, bueno, pues es desde luego visualmente muy espectacular. Efectivamente, como dice Tere, no todo es bueno. Es decir, hay críticas. No quería entrar en las críticas para no alargarme, pero efectivamente, Mohamed Yunus y el Gramen Bank especialmente han sido bastante cuestionados. Y luego, la misma idea de los microcréditos, bueno, pues hay quien la ha cuestionado por lo que puede suponer, entre otras cosas, de bancarización de la pobreza, de incluir a los pobres en el mismo sistema de mercado. Bueno, pues es una realidad que está ahí. Dando un paso más con el uso del dinero, bueno, pues quizás en algún momento podamos plantearnos dónde invertimos. Algunas ONGs hace ya tiempo que empezaron a plantearse, bueno, pues como podía ser, por ejemplo, que la ONG que invirtiese en un banco tradicional, una ONG que trabajase en favor de la paz, pues resulta que después estuviese obteniendo beneficios económicos sin controlar esa inversión y, por ejemplo, pues se podía estar invirtiendo en armamento. Entonces, a partir de ahí surgieron iniciativas de banca ética. Tríodos Banque o FIARE son dos quizás de los más conocidos en nuestro entorno, aunque hay alguno más. Digamos que funcionan o funcionaban inicialmente en base a criterios negativos. Es decir, se comprometían a no financiar proyectos de armamento que supusiesen discriminación salarial, infantil, no trabajar o no fomentar conflictos internacionales, etcétera, etcétera, o pornografía infantil. Y posteriormente a lo que han ido evolucionando es a financiar proyectos, pero en positivo, ¿no? Proyectos que trabajen por cosas en positivo. Una pequeña diferencia que hay entre los dos, entre Tríodos Banque y FIARE, es el sistema de participación o de decisión. En el caso de Tríodos Banque, la participación depende de la inversión de capital y en el caso de FIARE y alguna otra entidad, la participación es nominal. Es decir, una persona, independientemente de la cantidad de dinero que tenga invertida en su cuenta, pues tiene un voto a la hora de decidir. De alguna forma lo que se hace es renunciar a parte del interés que podríamos estar obteniendo de intereses más altos en la banca tradicional, bueno, pues asegurándonos de que ese dinero se destina con fines sociales. Iniciativas de comercio justo es posible que conozcáis. De lo que se trata es de asegurarnos que estamos comprando aquí productos, bueno, pues que toda la cadena de producción ha sido respetada, no ha habido explotación laboral, no ha habido trabajo infantil, los productores y los intermediarios han obtenido un precio razonable por su trabajo y, fundamentalmente, bien de Sudamérica y bien de África son los productos más tradicionales, café, cacao, artesanías. Hace años, bueno, pues tuvo bastante bombo las campañas por el 0,7. Los gobiernos, yo creo que en su mejor época, se han aproximado al 0,4 o 0,5 y una de las iniciativas, bueno, pues puede ser que cada cual decida donar, pues parte del dinero que gana con su trabajo, pues a proyectos de cooperación. El 0,7 no dejaba de ser una cifra simbólica, bueno, pues hay experiencias de gente que se plantea el donar más cantidad de dinero y se plantea porcentajes más altos de su sueldo, un 1, un 2, un 3, un 5, incluso hasta un 10%, aunque no estamos en una buena coyuntura económica para ese tipo de planteamiento, seguramente. Y, bueno, pues hay quien se ha planteado otra cosa completamente diferente, que es la idea de abajo, que es la idea del teaming. En el teaming no es un proyecto, no es una ONG, lo que es es una idea. Es decir, un grupo de personas decide donar una cantidad muy pequeña de dinero, que puede ser un euro al mes, por ejemplo, y esa cantidad de dinero irla aportando para algún proyecto que se haya decidido en el colectivo. No necesariamente la cantidad de dinero es muy grande, a veces también depende de los grupos de personas que se junten, o, por ejemplo, de cara a empresas grandes, puede suponer un coste muy pequeño personal y mes a mes ir teniendo cierto impacto. Esta creo que nos toca a todos, la de pagar. Entonces, bueno, pues a veces se nos olvida marcar la X de los fines sociales cuando hacemos la declaración de la renta, pensando quizás que, bueno, si no la marcamos, el dinero irá destinado ahí. Y no, es decir, si no está marcada la casilla, pues el dinero se queda en las arcas del Estado y no va a determinados proyectos. Hay una iniciativa que cuenta con un blog, que es la que está ahí abajo, que, digamos, el objetivo de la iniciativa sería el que los gobiernos les condonasen de alguna forma el IVA a las ONGs, es decir, el que facilitasen el trabajo de las ONGs pues perdonándoles esa parte de sus impuestos. Y por si alguno se ha dormido, esta era para examinarlos. ¿Alguien sabe quién es el de la foto? Es un señor muy feo, pero alguien ha dicho Lincoln. Yo también pensaba que a alguien se le podía ocurrir que es Lincoln. No, no es Lincoln. Es un estadounidense también. Es Henry David Zoro, que aunque a muchos le atribuimos o se le atribuye a Gandhi el ser el padre de la no violencia y de la desobediencia civil, pues en realidad el precursor fue él. Esta seguramente sea la... Efectivamente, Mañez, el autor de Wilden, esta seguramente sea la diapositiva más polémica de todas las que os voy a presentar hoy a la noche. Se trata de una campaña de desobediencia civil, es decir, se trata de una campaña no legal, no sujeta a las leyes, que lo que viene a decir es que cuando hacemos la declaración de la renta deduzcamos una parte la que teóricamente el Estado destina a ejércitos, a armamento y a la preparación de alguna forma de las guerras y la desviemos hacia gastos sociales, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. No se trata como mucha gente a veces cree de ahorrarnos impuestos, sino de presentar por un lado un papel en el que nos declaramos objetores fiscales, es decir, hay una parte de dinero que no pago aquí, pero no me la guardo en el bolsillo, sino que adjunto el justificante de haberlo aportado o algún otro tipo de proyecto en el cual creo más. A la vez suele ser tradicional el pedir que se incluya esa posibilidad como opción, es decir, que se legalice en los impresos de la declaración de la renta. Y bueno, después de haberos hablado de muchas aplicaciones de dinero y demás, al final parece efectivamente que la presencia y el contacto pues a veces tiene poco que ver y yo creo que al final de lo que se trata es de que son iniciativas complementarias. es un collage del 15M, de movilizaciones del 15M y en la parte superior pues están Inés que ha dicho por ahí hay madre y Fernando. Bueno, pues quería que fuera un símbolo de poner las capacidades profesionales al servicio del bien común. Bueno, pues en el caso de la concentración de ESOL la organización de la enfermería o de los servicios sanitarios. Si queremos buscar recursos o no sabemos por dónde empezar, bueno, pues os dejo dos sugerencias. Una sería Hazlo posible. Tiene aplicación en Facebook y tiene página web y nos permite buscar proyectos en los que podamos colaborar bien de forma presencial o bien de forma online. Y la segunda sería la página de la coordinadora de ONGs de desarrollo de España en la que también se pueden buscar bueno, pues formas de colaborar con ellos en distintos proyectos. Y os había dicho que os iba a contar dos historias. Esta creo que la conocéis aunque me parece que la mitad de las imágenes no van a salir que es bueno, pues en agosto aprovechando que uno ya deja de ser anónimo cuando entra en las redes sociales se me ocurrió lanzar al aire a través del blog la posibilidad de donar el cumpleaños. Entonces, en dos semanas a través de Twitter, del blog, de Facebook y demás lo que iba pidiendo son aportaciones pequeñas a través de causes de la aplicación de la que os he hablado en Facebook y a través de transferencia bancaria o ingreso en las cuentas bancarias de cuatro de las ONGs que trabajaban en el cuerno de África. Bueno, pues desde luego que fueron los días de más impacto en cuanto a lecturas en el blog de retuiteos y de menciones en Twitter y algunos de vosotros pues Olga, Serafín, Antonio Jesús, Amalia y Monse o si hicisteis también eco en vuestros blogs y bueno, pues el balance de 15 días fue efectivamente que después de esos 15 días se habían recaudado pues cerca de 2.500 euros. Entonces, bueno, pues desde luego que fue una iniciativa casi espontánea con poca necesidad de gasto de recursos recortada en el tiempo y el impacto bueno, pues ya veis, ¿no? desde luego yo solo seguro que no lo no lo habría hecho sin vosotros. Y la siguiente de la que os quería hablar pues es de de otros bueno, cuatro colgados vamos a decir dos ingenieros o dos o tres ingenieros algún periodista que se les ocurrió bueno, pues que por qué no poníamos dos euros todos o por qué no invitábamos a gente de nuestro entorno a poner dos euros las posibilidades de hacerlo o bien a través de SMS de donación a través de Paypal de transferencia bancaria es decir, las posibilidades son ilimitadas también podemos invitar a nuestras empresas a que colaboren o bien aportando dinero o bien difundiendo entre los empleados incluso entre los clientes la iniciativa y la idea voy a recoger 90 millones de euros en 90 días para África os animo a que participéis o aprovecho para animaros porque la iniciativa termina el 31 de diciembre así que nos queda menos tiempo la aportación se hace a la a la ONG que se ha creado para para la iniciativa que es la de 90 millones en 90 días pero después se van a elegir determinados proyectos a los que se van a destinar la información la tenéis en la página web bien a través de Actuable o de las redes sociales pues se puede también difundir la iniciativa y luego no deja de ser una iniciativa de alguna forma híbrida porque también nos invitan a que colaboremos de forma física y presencial bien a través de carteles recogiendo dinero en huchas repartiendo dólares solidarios bueno pues para invitar a la gente a que participe pues es una iniciativa que la tenemos al alcance de nuestra mano pues de luego costo para nuestros bolsillos y la cesta de navidad no nos la va a adelgazar y es lo que podemos hacer respecto bueno por ir concluyendo ya dos o tres cositas para terminar una es que lo que os quería contar un poco a lo largo de esta charla bueno pues era el que seamos o no capaces de descubrir fuentes de inspiración en las personas que nos rodean y que en eso también internet tiene una gran importancia porque nos permite entrar en contacto con personas que de otra forma no lo habríamos hecho y que a veces de lo que se trata precisamente es de inspirarnos para ir después y hacer cosas extraordinarias o no tan extraordinarias pero que al final cualquier aportación por pequeña que nos pueda parecer pues puede ser bienvenida cuatro ejemplos Maggie Doyne es una chica americana que al finalizar sus estudios de lo que aquí sería el instituto se fue de viaje a Nepal y decidió en lugar de volver a la universidad después de aquel año sabático pues decidió quedarse fundar un orfanato en el que recoger a niños huérfanos y aportarles hogar y escuela una de las cosas que habla cuando presenta su iniciativa es la importancia de la juventud quizás de creer en nuestros sueños y de seguir nuestras intuiciones y nuestros corazones en lugar de dejar que se nos vayan endureciendo con el paso del tiempo Darrell Hammond pues es otro norteamericano tres de los cuatro son norteamericanos que a sus 24 años cuando llegó a Nueva York pues presenció como dos niños se asfixiaban en un coche por no disponer de una zona de juegos y a partir de ahí pues creó una ONG que se llama Kaboom K-A-B-O-O-M cuya misión es esa crear espacios de juego que sean cercanos y accesibles para los niños y que al parecer y quizás a diferencia de lo que pueda ocurrir en nuestro entorno pues no es una realidad muy palpable Ryan con seis años en un proyecto escolar se le ocurrió la idea de que bueno pues hay personas en el mundo que no disponen de agua como disponemos nosotros su profesora le debe decir que estaba loca loco perdón que evidentemente eso no podía ser y que tenía material pues tijera y recortables en la escuela para hacer cosas y que se dejase de otras historias consiguió al final bueno pues recaudar dinero para el primero de los pozos y a día de hoy alrededor de 17 18 años tendrán en la actualidad pues son cientos de proyectos en 15 países en tres continentes proveyendo de agua a más de medio millón de personas él habla de la importancia por un lado de proveer en este caso de agua de educar en el uso del agua y de motivar y de que aunque uno no lo solucione de todo pues lo que está en su mano efectivamente es hacer la parte de cada uno y el último de abajo quizás el menos cibernético de los cuatro es Victorio Torres un pediatra madrileño que después de varias experiencias de cooperación con ONGs grandes bueno pues él cuenta que se cansó de ir plantando banderitas y decidió quedarse pues en un sitio fijo aunque quizás el impacto aparentemente fuese menor pero también le daba oportunidad de trabajar pues a más medio y largo y largo plazo entonces está trabajando en Kenia en un proyecto de para reducir la transmisión madre-hijo del VIH a través del tratamiento médico de las mujeres embarazadas y del control adecuado del embarazo de una atención sanitaria al parto adecuada y luego del suministro de leche artificial y agua potable evidentemente a los a los recién nacidos para que puedan salir adelante y no contagiarse cuando prácticamente eso había sido una herejía en el tercer mundo en el que al final se decía que el riesgo de morir por desnutrición si no tomaban lactancia materna pues era mucho mayor que el riesgo de la transmisión de VIH a través de la lactancia materna hace poco estuvo en Bilbao y una de las cosas que contaba es que el éxito del proyecto le contaban allí en la comunidad o ha ido descubriendo que está no solo el trabajar con las mujeres sino con sus parejas que es decir en una sociedad mucho más machista que la nuestra y con toda la comunidad para que las mujeres puedan participar que es con libertad y se vea pues de forma positiva el que las mujeres estén dentro del programa y no dedicándose pues por ejemplo a la prostitución para recaudar dinero de otras formas y quería terminar con con una reflexión sobre tres cosas importantes me me recordaba o me inspiraba cuando le oía contar hace poco a a serafín la importancia de las dos S entonces a mí se me ocurrió que en lugar de las dos S pues iban a ser las tres C entonces las tres C son las que las que tenéis ahí son el ser conscientes o el tener conciencia de las cosas que ocurren a nuestro alrededor el tener conciencia de que a veces no es necesario buscar demasiado en nuestro entorno no hace falta que rasquemos mucho están bastante a nuestro alcance salvo que queramos mirar a otro lado y la conciencia de no perder la capacidad de indignarnos después la coherencia de actuar en consecuencia lo que vamos descubriendo en nuestro entorno y el enfrentarnos a la a la impotencia de no poder cambiarlo todo con con las con el saber que podemos hacer nuestra parte y la última de ellas el compromiso que en en muchos sitios y he estado buscándolo además estos días para para presentarlo en muchos sitios se suele dividir etimológicamente la palabra como con promiso la promesa con alguien que puede ser con otra persona incluso con con uno mismo hace años me contaron y no he conseguido encontrar la referencia si es válida o no pero desde luego me me impactó muchísimo que me contaron que que compromiso pues seguramente podría venir si empezamos por la parte de atrás de la misión de lo que cada uno va descubriendo como algo importante en su vida pero como referencia a las cosas que hacemos en favor de otros y yo matizaría que no por caridad sino sino por justicia y el con la importancia de hacer con otros de no estar aislado y de colaborar en lo que van haciendo otros también y de ir descubriendo que trabajando juntos podemos cambiar muchas más cosas que trabajando por separado y la última aparte de dejaros las referencias de contacto por si alguien quiere bueno pues comunicarse conmigo para cualquier cosa pues una reflexión de una de las canciones de Luis Guitarra y que a veces se nos olvida que sueños tenemos muchos y que hoy en día a veces con tanta publicidad que nos meten por los ojos a veces lo difícil no soñar pero sí encontrar el sueño que se centre en los demás y con esto pues termino lo que os quería contar no os he hecho caso en el chat afortunadamente y si hay preguntas pues podéis hacerlas yo que me había traído agua y se me ha olvidado beber porque tenemos aquí todos sus contactos para hablar con él si tenéis alguna pregunta más tarde o si os ocurre algo o cualquier cosa y estoy de acuerdo con Ruth ahora toca pasar a la acción cierto tenemos aquí un montón de ideas y de proyectos así que bueno ¿por qué no empezar a hacer algo? de tu hermano el guardián de tu hermano era lo que nos contaba Victorio en la charla que era un poco lo que le transmitía el que la también garante de la participación de las mujeres en el proyecto el guardián no en el sentido peyorativo sino en el positivo de cuidar unos de otros vamos a ver tenemos más preguntas para ¿cuál elegimos? dice Eugenio claro es verdad que con tantas iniciativas es difícil saber ¿cuál elegir? ¿tú qué dices Rubén? al final no dejan de ser alternativas cada uno elige lo que le interese lo que le atraiga y también podemos tener de alguna forma conciencia de que hay gente que puede estar trabajando en otros ámbitos pero que al final la idea es la misma el trabajar por un mundo mejor a ver nos pregunta Miguel Ángel ¿no se llega a una competencia entre ONG? ¿es bueno? esta se la oí preguntar en la facultad de medicina a un compañero de oye compañero entonces médico que para nosotros era casi como como dios estábamos en segundo de carrera estaba en médico sin fronteras y le preguntábamos eso y él decía que si bueno que era posible que trabajasen varias ONGs juntas o que hubiera solo una ONG y que nos preguntásemos si también estaríamos de acuerdo en un régimen de partido único y de periódico único efectivamente nos pregunta Javier también que qué manera tenemos de saber que el dinero llega a su destino yo creo que la mejor forma es donarlo a entidades que merezcan nuestra confianza y que sepamos que trabajan bien entonces puede ser bien porque tengamos conocidos como referencia que están trabajando en ONGs pues más bien pequeñas o quizás ONGs grandes que presentan auditorías externas bueno pues pueden ser garantía suficiente A ver preguntaban por aquí ¿qué dices de los a ver que se me ha ido de los proyectos de operaciones programadas en Guatemala como Quesada Solidaria Amigos del Sáhara etcétera los proyectos de Guatemala desde luego los desconozco del Sáhara sé por ejemplo que suelen medir los veranos niños y que generalmente uno de los criterios para elegir son que tengan algún tipo de necesidad médica muchos porque necesitan pasar por quirófano ok vamos a ver a veces somos muy solidarios con lo que nos pilla más lejos y no vemos a quienes están más cerca ¿qué opinas de esto? bueno a veces es cierto que nos puede resultar más incómodo cooperar con quien tenemos más más cerca y a veces también no deja de ser una excusa para efectivamente no puedo irme al tercer mundo por las circunstancias que sean bueno pues ya hago otras cosas al final no deja de ser cuestión de actitudes y en eso está también es cierto que hay mucha gente que se lo plantea como excusa para no hacer nada y yo creo que eso es lo realmente preocupante bueno la pregunta de Mónica muy muy Mónica ¿qué piensas de la población que solo espera desastres naturales para que vayan las ONG? pues no conozco que haya no niego que haya pero supongo que será como quien espera efectivamente una subvención o infla un proyecto para obtener más dinero bueno pues la picaresca ha existido y existirá pues sí seguro está claro bueno pues si os parece una hora y dos minutos después le damos las gracias a Rubén por presentarnos todos estos proyectos esta noche le dejamos descansar porque lo tenemos ahí un poquillo ya cansado os recuerdo que si tenéis más preguntas podéis dirigiros a él a través de todas estas todos estos medios de comunicación a través de twitter o en su correo o a través de su blog y y bueno nada muchísimas gracias Rubén lo has hecho muy bien nos has tenido aquí a todos encantados hemos hablado de un tema distinto del que muchos de nosotros conocíamos bastante poco así que bueno espero que que lo hayáis disfrutado y que tú también te lo hayas pasado bien ha sido un placer gracias 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 gracias